Feliz noche, cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora establecemos un contacto de último minuto para conversar vía telefónica con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, quien dará, como todos los días, el reporte de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19. Vicepresidenta, feliz noche, la escuchamos. Muy buenas noches, Barry. Bueno, bien lo acabas de decir tú. Como todos los días, desde que ha iniciado esta pandemia del COVID-19 en Venezuela, la Comisión Presidencial ha salido al país a informar a nuestro pueblo. Hoy, cuando estamos en el 199 aniversario de la batalla victoriosa de Carabobo, hemos estado conmemorando en el campo de Carabobo, en el Panteón Nacional, donde nuestro presidente Nicolás Maduro dio unas magistrales palabras sobre el significado histórico y simbólico de lo que significa Carabobo, Bolívar, el Negro I, el Ejército Libertador. Hoy es también Día del Ejército Bolivariano. Bueno, aquí estamos trabajando. Nada nos ha detenido, nada nos va a detener. Estamos en los siete días de la cuarentena radical, donde la consigna es quedarse en casa para cuidarnos, para protegernos. Y, bueno, nosotros haciendo el trabajo, los profesionales de salud de nuestro país no han descansado un día desde que inició esta pandemia. Bueno, Barry, debemos informar que en las últimas 24 horas se registran 24 nuevos casos a nivel nacional. En el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. De esos 24 nuevos casos, hay 11 del foco de las minas de Baruta en el estado Miranda. De ellos tenemos un hombre de 52 años, recaptado en búsqueda de casos de contacto de un caso positivo. Tenemos también un trabajador de seguridad, un hombre de 59 años, recaptado en jornada de despistaje. Tenemos un muchacho de 29 años de edad, del municipio también de las minas de Baruta. Estamos hablando del foco de las minas de Baruta, que tiene 11 casos el día de hoy, recaptado en jornada de despistaje masivo. Luego tenemos un núcleo familiar de cinco componentes. Un hombre de 53 años, comerciante. Un hombre de un muchacho de 29 años, tuvo contacto con casos positivos. Una niña de 12 años. Una mujer de 27 años, una muchacha. Y un niño de 4 años. Todo un mismo núcleo familiar. Una familia entera, contagiada, de ese foco de las minas de Baruta. Luego tenemos una mujer de 46 años, también del estado Miranda, del municipio Paz Castillo. Un hombre de 44 años de edad, del municipio Sucre. Atención Petare. Este es el caso de un muchacho mototaxista. Imagínate tú, bueno, las posibilidades de contacto que ha podido generar. De allí se nota la pertinencia de la cuarentena. El objetivo estratégico de la cuarentena es cortar las cadenas de contactos. En este caso, un mototaxista, bueno, es impredecible los contactos que haya podido establecerse en este caso. El caso número 11, de lo que tenemos hoy en Miranda, es una mujer de 46 años, también de Petare. Trabaja en un asistente de laboratorio en un hospital centinete. Son los 11 casos del municipio del estado Miranda. Principalmente el foco de Baruta, de los 24 casos que registra hoy Venezuela. Luego tenemos ocho casos en el estado de Aragua. La primera es una mujer de 37 años, del municipio Libertador. Es trabajadora de una empresa de gas. Hubo contacto con un caso positivo. Luego también tenemos un núcleo familiar de tres personas. Una mujer de 34 años de edad, trabajadora también de esta empresa de gas. Esto a su vez contagió a una muchacha de 19 años y a una niña de 4 años. Bueno, un núcleo familiar también que estamos viendo allí en Palo Negro, en el estado de Aragua. Luego tenemos un caso de un hombre de 39 años de edad, caña de azúcar, trabajador de una empresa pública. En este caso tenemos cuatro casos reportados en esta misma empresa pública. El segundo es un hombre de 44 años de edad, del municipio Mario Griseño-Iragorri, caña de azúcar. Tuvo contacto con un caso positivo. También un hombre de 33 años. Igual, contacto con un caso positivo en su entorno laboral. Y una mujer de 47 años, todos trabajadores de una empresa pública. Y bueno, tuvieron contacto con un caso positivo. Luego nos venimos, Barri, al distrito capital. Donde tenemos en la parroquia La Vega, una mujer de 32 años, que es personal de un hospital centinela. Tenemos un adolescente de 15 años en la parroquia El Recreo, estudiante. Se contagió a través del contacto con un caso positivo. También tenemos en la parroquia El Paraíso un taxista. Aplica igualmente el caso del mototaxista. Es impredecible saber los contactos, cómo se contagió o a quiénes contagió. Ese es el objetivo justamente de la cuarentena. Cortar con estas cadenas de contagio. En este caso, un hombre de 69 años de edad, del Paraíso, que está en condición moderada. Y finalmente, en el distrito capital, tenemos un hombre de 48 años de edad, de la parroquia Santa Rosalía, del cementerio. Es un pintor. Todavía no se ha determinado el nexo epidemiológico, pero fue captado en una jornada de despistaje masivo, como tú bien sabes, estamos haciendo en todo el país. De hecho, podrán ver las imágenes donde, al día de hoy, Venezuela está yendo a casa por casa, haciendo el despistaje masivo personalizado, está yendo también a las instituciones públicas, está yendo a establecimientos de trabajo. Y eso nos ha permitido alcanzar un total de pruebas de 1.164.305, que representa 38.810 pruebas por millón de habitantes. Venezuela va a la búsqueda de los casos. Y es por eso que está a la vanguardia en nuestro continente a nivel de realización de pruebas. En estos días, entre las cosas bárbaras, que escuchábamos en los Estados Unidos, decía el presidente Donald Trump, que si hacía muchas pruebas, salían muchos casos, que por lo tanto, no había que hacer pruebas. Y es todo lo contrario. Hay que hacer pruebas para determinar los casos, para tomar los casos tempranamente. Y evitar, bueno, estos brotes descontrolados, que lamentablemente estamos viendo hoy en Estados Unidos, en Brasil, Perú, Chile. Ya Colombia subió al puesto 22, Chile en el puesto 8, Perú en el puesto 7. Bueno, Brasil, sabemos que está en el puesto 2, el epicentro de la pandemia en Sudamérica. Ecuador en el puesto 27. Así que nosotros seguimos con el casa por casa, atendiendo a la familia venezolana, protegiendo a la familia venezolana. Esos son los 24 casos que registra hoy Venezuela. Bueno, también debemos informar, el presidente Nicolás Maduro ha dado grandes detalles sobre lo que significa el cerco que tenemos en la frontera. Hoy él lo decía en su discurso en el Panteón Nacional. No es justo, no es justo que vengan del exterior a contagiar a nuestro pueblo, que pasan por trochas informales sin ningún tipo de control. Nosotros hacemos un llamado a la máxima conciencia, a no permitir por ningún concepto estas trochas informales por donde están contagiando al pueblo venezolano. Ya todas las autoridades, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de seguridad, el Poder Popular debe activarse, el SP3, para indicarnos dónde están esos con nacionales que entraron sin ningún tipo de control sanitario y epidemiológico a nuestro país y están contagiando a sus familias, están contagiando a las comunidades y a nuestra población. Esto no se debe permitir. Debemos combatirlo por todos los medios que tenemos. Ya el presidente dio instrucciones muy claras al respecto y estamos y seguimos reforzando el cerco epidemiológico y sanitario en toda la frontera. Bueno, fíjate el día de hoy, 131 casos de Colombia, porque esos casos son de Colombia. Llegaron acá contagiados. 131 casos. 3 de Ecuador y 7 de Perú. En total del barrio tenemos 141 casos importados. Eso significa que de los casos comunitarios estamos hablando del 13%. Pero también debemos hacer un llamado sobre los contactos con esos viajeros internacionales, con esos con nacionales que están regresando a nuestra patria. Siempre pedimos a quienes están en la primera fila de combate, bueno, el máximo resguardo de seguridad, de bioseguridad. En este caso tenemos 14 contactos con viajeros internacionales, personas contagiadas. Dos efectivos militares en Guadualito, Apure. Bueno, está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole ejemplo de primera en la fila, pero así mismo tienen que cuidar. Se les ha suministrado todo para que tengan la protección de vida y no podemos desmeritar el nivel de contagio de este virus ni tampoco podemos desconocer la peligrosidad del COVID-19. De igual forma, tenemos 12 personas del área de salud, también del área logística, en el estado Táchira, que se contagiaron con los con nacionales que regresaron. En total, 155 casos importados y 24 casos de transmisión comunitaria. Es muy importante. Repito, vimos un caso de un taxista, un mototaxista, una trabajadora, una empresa pública. El objetivo fundamental de la cuarentena es cortar las cadenas de contactos. En estos casos, donde está circulando el virus, lo estamos viendo en la ciudad capital, bueno, en distintas parroquias, en el estado Miranda, en el estado La Guayra, el virus está circulando. Y nosotros hacemos un llamado a la máxima conciencia. En ese sentido, queríamos, bueno, informar que lamentablemente el día de hoy tenemos tres fallecidos, dos de ellos derivados del foco en el estado de Zulia y uno en el distrito capital. El primero de estos casos, nosotros extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos. Bueno, nuestras más sentidas palabras de condolencia, de solidaridad y acompañamiento por estas víctimas fatales del COVID-19. El primero de ellos es un pescador de 69 años de edad. Inició síntomas el 8 de junio y acudió a un hospital centinela el 15 de junio. Bueno, inmediatamente se le hizo las pruebas, entró con una insuficiencia respiratoria moderada, había una neumonía bilateral. Se inició el tratamiento terapéutico, que estaba probado, pero evolucionó muy rápido. Se ingresaba a cuidados intensivos, el 20 de junio, y lamentándolo mucho, falleció con un fallo cardiorrespiratorio irreversible. Lamentamos mucho la pérdida de cada venezolano, de cada venezolana, por esta terrible enfermedad, del cual tenemos que cuidarnos. Y por eso es llamado a una alta conciencia. El segundo caso del estado Zulia, Barri, es una señora de 52 años, del municipio de San Francisco, donde sabemos que hay un foco activo muy importante. Lamentándolo mucho, tenía una causa de comorbilidad, era diabética, hipertensa, y sufría de una enfermedad autoinmune. Bueno, inició sus síntomas el 12 de junio, acudió el 16 de junio al hospital universitario, que es un hospital centinela, le hicieron las pruebas, igualmente, se aplicó todo el protocolo respectivo, pero la neumonía bilateral ya estaba muy avanzada, y presentó colapso de la función pulmonar. Cuando esto ocurrió, fue ingresada a cuidados intensivos, pero lamentándolo mucho, tuvo el fallo cardiopulmonar, que no permitió que permaneciera con vida. Y el tercer caso lamentable de fallecido que tenemos el día de hoy, en un hombre de 68 años de edad, del distrito capital, de la parroquia La Vega, municipio Libertador. Ustedes saben que aquí, en la parroquia La Vega, tenemos casos activos. Debe cuidarse la comunidad. Debemos cuidarnos cada uno de nosotros, para cuidar a nosotros. También tenía antecedentes de hipertensión y cardiopatía. Inició síntomas el 15 de junio, con malestar general, tos, fiebre. Acudió a un centro privado de salud el 19 de junio, donde le diagnosticaron una neumonía bilateral, y lo recibieron al hospital Pérez Carreño, que es un hospital centinela, para la atención de estos casos. Allí ingresó con una sexi muy avanzada, y, bueno, fue incluido, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, con fallas renales también, lamentándolo mucho, la evolución, fue el mismo día, con muy mala evolución. Tuvo falla renal, falla multiorgánica, falla cardiovascular, y tuvo un deterioro respiratorio severo, que le produjo la muerte. En este caso, por ejemplo, todavía no se determinó qué contacto fue el origen de la enfermedad. Eso significa que el virus está circulando, y es lo que llevó al presidente Nicolás Maduro, siempre muy atento del COVID-19, todos los días está preguntando sobre el estado de los casos, sobre la evolución de los casos, y fue lo que llevó al presidente de la República, bueno, a que estos siete días fueran de cuarentena radical, y que en diez estados del país se tomaran además medidas especiales de barreras especiales de contención. Bueno, Barriste, es el reporte del día de hoy, cuando está toda Venezuela conmemorando el carabobo victorioso, el carabobo que nos llevó a la independencia, el carabobo de la patria grande, gloriosa, y aquí seguimos defendiendo con ese ímpetu antiimperialista, defendiendo a nuestra patria en todos los frentes. Muchísimas gracias, Barriste. El día de mañana igual la comisión seguirá con su trabajo, tendremos anuncios, y seguiremos en el seguimiento y evolución de cada uno de los casos que tenemos activos hoy en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con el reporte diario. con el reporte diario. Gracias. Gracias.